Y porque soy de felicidad Y porque te ahoga por la soledad Y porque me tomas fuerte hace mayos Y tus mes de melchocina de verano Yo te quiero tanto ¿Y por qué serás? Loco testarudo, no lo dudes más Aunque en el futuro haya un muro enorme Yo no tengo miedo, quiero enamorarme No me ames, ¿por qué piensas que perezco diferente? Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos No me ames, ¿por qué piensas que perezco la vencida que sería? Si tu amor no merezco, no me ames Más quédate otro día No me ames, ¿por qué estoy perdido? ¿Por qué cambia el mundo? ¿Por qué te he destino? ¿Por qué no sirve de eso? Como hoy un despejo A tu sinceridad No cuestionir mi despejo No me ames para estar muriendo Dentro de una guerra llena de arrepentimientos No me ames para estar en tierra Quiero alzar el vuelo Con tu gran amor Por el azul del cielo No sé qué decirte Esa es la verdad Si la gente quiere Sabe lastimar Tú y yo partiremos Ellos dos se mueven Pero en este cielo sola No me dejes No me dejes No me dejes No me excuses Si te digo ni me ames No me dejes No desarmes mi corazón Con ese no me ames No me ames No me ames Te lo creo Mi amor Y reanéjame Sabes bien Que no puedo Que es inútil Que siempre te ame Que siempre te ame No me ames Para así olvidar de tus días grises Quiero que me ames No me ames Tú y yo partiremos Uno con el control Y si queremos siempre juntos Este amor Este amor es como el sol que sale Tras de la tormenta Como dos condenas en la misma estrela No me ames No me ames No me ames No me ames CC por Antarctica Films Argentina